Le bendiga, le respalda y le dé las fuerzas y la gracia para seguir trabajando en su obra. Gloria a Jesús, vamos a pasar al plato fuerte, al filete, como digo yo, y vamos a alimentarnos. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Uy, 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 cambie más fuerte, más fuerte, no, más flojillo. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Entonces tengo el privilegio de invitar al siervo de Dios que fundó la primera iglesia latina en la ciudad de Roma. Nuestro hermano, vamos a recibirlo con fuerte aplauso, Eduardo Saga Saga. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué privilegio estar aquí después de haber escuchado tanta palabra de Dios. Y bueno, le quiero recordar que estamos aquí para reflexionar sobre misericordia. Misericordia. Decía a los pastores, en la reunión de pastores que hemos tenido previamente, que, bueno, este es el lema también de la iglesia católica este año. Y bueno, los católicos nos han imitado. Entonces estamos muy contentos también por ello. Yo quisiera reflexionar sobre el anhelar algo más. El anhelar algo más. Seguramente que tú estás aquí porque has recibido algo de Dios. Amén. Yo no sé cuál es el nivel de la experiencia tuya con el Señor, pero seguramente estás aquí porque Dios ha tocado en alguna manera tu vida y estás caminando con el Señor. Amén. Y yo quisiera empezar estos minutos pensando en el libro de Oseas. El libro de Oseas es el libro de los profetas menores. Y Oseas tiene expresiones poéticas que no encontramos en los otros libros proféticos tanto. Es hermoso porque es un libro que habla del amor de Dios por su pueblo, por un pueblo que le había sido infiel, un pueblo que estaba en infidelidad. Pero sin embargo, Oseas es llamado a casarse con una prostituta y tener hijos con esa prostituta para poder ser la figura que pueda representar lo que estaba sintiendo el corazón de Dios en ese tiempo. Hermanos, yo visito muchas iglesias que no son del cuerpo de Cristo, que como ha hablado el hermano, son parte del cuerpo de Cristo y que a veces nos dan la sensación de lo que estamos viviendo en este tiempo. Yo veo una iglesia que está un poco fría, que está un poco tibia. Una iglesia que podría querer más del Señor, pero que todavía le falta ese paso, como nos decía el pastor Ramón ayer, de reconocer de dónde ha caído y, bueno, arrepentirse y volver a su primer amor. Amén. Y en este libro de Oseas, dice en el capítulo 2, en el versículo 14, Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Qué interesante este versículo. Anótelo en su Biblia. Pero he aquí que yo la atraeré. El Señor está en este congreso, espero que esté atrayendo a su iglesia, a su pueblo, a su presencia. Amén. Y yo la llevaré al desierto. Y pongamos que este es el desierto en el cual el Señor nos ha puesto. Es un desierto bastante bueno porque nos dan de comer, nos predican, oran por nosotros, nos cantan, nos imponen las manos, nos ministran. Gloria a Dios por este desierto. Pero dice, las llevaré al desierto. ¿Y qué cosa haré? Hablaré a su corazón. Uno de los textos más adelante de Oseas que más me impactan es justamente el de el 6.4. Fíjense, tiene la aplicación de la Biblia en su teléfono o en su tablet o en su libro. Ábrala en esta mañana porque es interesante de leer. Fíjese, Dios se pregunta, ¿qué haré con ti, Efraín? Efraín está denominado para todo el pueblo que representaba Israel en ese tiempo. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti con tu paso cancino, con tu tibieza? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Qué interesante esta descripción. Qué interesante. La piedad del pueblo, había piedad, había búsqueda de Dios, había devoción, pero dice que esa búsqueda, esa devoción, ese amor por Dios era como la nube de la mañana y era como el rocío de la madrugada que se desvanece. Qué se desvanece. Vivimos en tiempos en que la espiritualidad es algo que nos llena a veces por los domingos, pero que se evapora por los miércoles. Y estoy diciendo a veces mucho. Y empezamos y seguimos la semana ya no con el espíritu o en el espíritu, sino que tenemos mucha fuerza de la carne en nosotros y tenemos algunas derrotas que después nos vuelven a hacer círculos viciosos en nuestra vida espiritual que no podemos a veces recomponer. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como la luz que sale porque misericordia quiero y no sacrificio conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Y el tema nuestro es, ¿cómo es el tema del Congreso? Misericordia. Y el Señor nos dice esta mañana misericordia quiero, misericordia quiero y no religiosidad y no sacrificios y no, sino un conocimiento de Dios, una aprofundir, profundizar se dice en español, por ahí me voy a usar alguna palabra en italiano, profundizar ese conocimiento de Dios más que los cultos. El pastor Javi nos decía a los pastores que tenemos que restaurar el culto a Dios y es verdad, es verdad, nuestros cultos nos falta el fuego, el fuego que está hablando del amor que tenemos que tener por el Señor. Hay una pregunta que le hacen a Jesús, en el libro de Marco la leemos, y vamos a Marcos capítulo 12, allí vemos que en el versículo 28 dice que acercándose uno de los escribas que lo habían oído disputar y sabían que había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor, mayor que estos. Y en esta mañana yo quiero decirte, pueblo de Dios, oye, oye, Israel de Dios, Israel de Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, uno es, y amarás a Dios, al Señor con todo, con todo, con todo, con todo. ¡Aleluya! Y hay cuatro cosas, en aquel entonces no había libros de psicología, pero aquí hay una descripción de lo que es la vida interior de cada persona. Y el Señor, tomando del Antiguo Testamento, dice que la persona tiene cuatro partes o cuatro lugares que son importantes delante de Dios, el corazón, el alma, la mente, y dice que también las fuerzas. Yo quisiera meditar por un momento en esto, ¿no? Con todo tu corazón, ¿qué es el corazón? Yo quisiera definir el corazón en esta mañana como el centro de nuestras pasiones y el centro de nuestras decisiones. El centro de nuestras pasiones y el centro de nuestras decisiones. La pregunta es, ¿todavía tenemos pasión por Jesucristo? Amén, amén. Yo creo que todos amamos a Jesús aquí, pero el asunto es el nivel de amor que tenemos. Yo me acuerdo que cuando yo jugaba al fútbol, había partidos muy importantes, que teníamos que ganar o ganar. Me acuerdo que a veces jugábamos torneos que duraban viernes, sábados y domingo, y los que llegábamos a la final, alguna vez me ha tocado esa experiencia, de llegar a la final, y el domingo a la tarde generalmente se jugaba la final y estábamos literalmente muertos, literalmente muertos. El director técnico nos había dado ya todas las indicaciones que le habían pasado por la cabeza, ya no escuchábamos más nada, ya no recibíamos más nada. Y el director, el preparador físico estaba allí haciéndonos masajes, poniéndonos ungüentos y cada uno tirado por el piso. Y yo me acuerdo más de una vez el director técnico venía y nos decía, lo único que les pido en este último partido, en esta última oportunidad para ser campeones, que pongan toda la pasión, que toda la pasión. Yo tenía un compañero de fútbol que me decía, sin pasión no se puede llegar al objetivo. Y yo creo que eso es lo que tenemos en el corazón, que tenemos que poner cuando decimos que amamos a Dios. A Dios lo tenemos que amar con toda nuestra pasión, con toda nuestra pasión. Me decía un pastor acerca de esto, que pasión es respeto. Se nota en las iglesias en general como que hemos cambiado de categoría a Dios. Parece que Dios fuera uno más de la congregación. Y tenemos bastante confianza con Él. A veces somos hasta confianzudos con Él. Y resulta de que es necesario restaurar el respeto por Dios, que quiere decir restaurar el temor de Dios, que esto va dentro de la pasión. Pero hay otra cosa que tiene que ver con la pasión y es la decisión. Dice en Lucas capítulo 9, versículo 51, dice un texto maravilloso sobre la vida de Jesús. Dice que Jesús estaba cumpliendo un ministerio en ese momento exitoso y dice que de pronto, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jerusalén era quizás el lugar menos apropiado para ir en ese momento. Él podía seguir con el avivamiento que estaba experimentando, pero sabía que la voluntad del Padre era ir a Jerusalén, donde le esperaba allí la traición de sus discípulos, donde le esperaba el Getsemaní, donde le esperaba la cruz, donde le esperaba los castigos y donde le esperaba dar hasta la última gota de sangre para poder redimirnos. Qué importante es amar a Dios con decisiones determinantes que nos separen del pecado y que nos pueda llevar a tener esa comunión íntima con Dios, donde sólo Dios sabe por qué estamos eligiendo cosas que a lo mejor son para nuestra contra, pero son para hacer su voluntad. Amén. La segunda cosa que dice es que tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra alma y es impresionante de ver que en el alma se esconden las emociones y hay tantas emociones que a veces nos confunden, hay temores, angustias, ansiedades, hay depresiones y hay situaciones aún positivas de alegría que nos alejan increíblemente de Dios. Pero hay dos cosas que yo quiero mencionar del alma, podríamos hablar y hacer un libro sobre esto, pero hay dos cosas que yo quiero recalcar. El alma debe tener, el alma que quiere amar a Dios con toda el alma, tiene que tener sed de Dios, sed de Dios. Qué importante es cuando el salmista dice, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama mi Dios por ti, el alma mía. Amén. Yo quisiera que sea la oración nuestra esta mañana. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aleluya, hemos venido a este congreso para restaurar la sed de Dios, el hambre de Dios. Amén. La segunda cosa que quiero decir del alma es la capacidad de asombro. El alma es la que se asombra. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, qué hermoso era saber que Dios estaba conmigo y era el Dios que podía hacer milagros, que podía hacer todas las cosas. Pero después cuando ya fui llevando años en el Señor, ya me fui poniendo, como decimos los argentinos, canchero. Me fui poniendo en ser un cristiano de experiencia. Me fui poniendo siendo un cristiano, un pecador de experiencia. Qué tremendo esto, ¿no? Un pecador de experiencia. Saber qué cara poner en cada circunstancia. Un buen hipócrita. Y he perdido muchas veces en mi vida la capacidad de asombrarme. La capacidad de saber que Dios sigue haciendo milagros continuamente. Que Dios está en cada día demostrando su gracia, su poder, su amor, su misericordia para conmigo, para con los míos, para con mi iglesia, para con el ministerio, para con este mundo. Que Dios es el Dios que está esperando que yo clame para hacer cosas sobrenaturales y que yo pueda vivir en esa dimensión sobrenatural sin un alma que no se sorprende. No puede haber un Dios que pueda hacer cosas porque hasta Jesús no pudo hacer milagros cuando vio la incredulidad de ellos. Qué hermoso es cuando pensamos en la mente. La mente es la gran capacidad que Dios nos dio de ser a su imagen y semejanza casi como ninguna otra. Y allí tenemos la capacidad de aprender, la capacidad de memorizar, la capacidad de enseñar, la capacidad de prepararnos, la capacidad de crear. Qué importante es que dice que Esdras, dice que preparó su corazón para inquirir en las escrituras, para ponerlas por práctica y para enseñarla al pueblo. Qué importante es que se dispuso a ser un hombre de la palabra de Dios. Tú eres un hombre o una mujer de la palabra de Dios. Tú eres un hombre que todavía tiene hambre y sed de conocer más que dices cuando te acercas a la Biblia. Dices todavía soy un aprendiz de jardín de infantes y vienes con esa expectativa que Dios te hable y Dios te revele sus tesoros escondidos de sabiduría y de inteligencia. Amén. Qué hermoso es saber que Dios nos ha dado la capacidad creativa y que somos creativos por el poder de Dios para poder hacer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni sabes tú mismo que puedes hacer. Pero Dios te va a poner en circunstancias que vas a ser el mejor, aunque no hayas tenido títulos, aunque no hayas estudiado, pero Dios te va a dar la capacidad para entrar y salir con la frente alta, porque el Señor es el que te da la gracia para poder hacer cosas maravillosas para su nombre. Amén. Qué hermoso es que tengamos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Ya nos dijo Miguel a los pastores que tenemos que amar a Dios con las fuerzas del cuerpo, con las fuerzas psíquicas y con las fuerzas del espíritu. ¿Qué son las fuerzas? La fuerza es la energía que Dios nos da. Hay algo que es importante, y yo siempre me refiero al fútbol y el tiempo que estuve jugando al fútbol como jugador de fútbol, qué importante es tener garra para jugar. El que no tiene garra para jugar no puede estar en un equipo importante, puede ser muy hábil, puede tener todas las condiciones, pero será inconstante y no lo pondrán porque el partido dura 90 minutos y tiene que a veces alargarse en el tiempo suplementario y uno tiene que llegar con fuerzas hasta el final del partido. Ahora es necesario que podamos entender qué fuerza es disponernos, tener disposición. Cuántas excusas tenemos para servir a Dios, cuántas veces necesitamos saber que Dios nos pide perseverancia y resistencia para poder alcanzar la meta. Me gusta cuando leo Génesis capítulo 32. ¿Se acuerdan que allí está la lucha de Jacob? La lucha de Jacob con Dios, con el ángel de Dios, con el ángel de Dios. ¿Y se acuerdan que luchó toda la noche? Toda la noche. ¿Y se acuerdan lo que le dice el ángel? ¿Qué le dice? Has luchado, yo te cambio el nombre y te pongo Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y con los hombres y has vencido, y has vencido. ¿Y qué había dicho Jacob al ángel? No te dejaré, no te dejaré. Yo sé que hay algunos que han venido en tibieza, que hay algunos que han venido a este congreso en derrota, que han venido en caída, que han venido con la mirada baja, han venido con el alma destrozada, pero yo te quiero decir en esta hora, lucha, lucha con todas tus fuerzas, ama, ama al Señor con todas tus fuerzas y el ángel, el ángel te dirá, has luchado, has luchado, no has quedado caído en el camino, levántate, levántate esta mañana porque yo estoy contigo y yo estoy para darte la victoria. Pero en quinto lugar, el Señor le dice a sus discípulos, y a tu prójimo, y a tu prójimo como a ti mismo. La primera relación de amor tiene que ser con Él y no es que nosotros hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. ¿Qué ventaja tenemos los que tenemos a Cristo en el corazón, nuestra esperanza de gloria? Amén. Él está en nosotros, aleluya. Él es el que guía nuestros pasos, Él es el que cubre nuestra vida con grandes favores y misericordias, aleluya. Él es el que está con nosotros, pero Él está esperando que nosotros amemos a nuestro prójimo. Y ya tengo que terminar, tengo que terminar. Pero ahí está. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Hay a veces que nos preguntamos esta misma pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando le dijeron esa pregunta y Él respondió con la parábola del buen samaritano. Ahora, ¿quién es nuestro prójimo? Yo creo que cuando está hablando de prójimo no está hablando de nuestra familia. Cuando está hablando de prójimo no está hablando de nuestros amigos. Cuando está hablando de prójimo no está hablando de nuestros amados. Mire, se me había roto el zapato esta mañana. Se me había roto el zapato y andaba como con una sandalia, ¿no? Hacía ruido. Subía y bajaba de la escalera. La señora que estaba abriendo la puerta allá arriba me miraba. ¿Y a este qué le pasa? Estará rengo de una pierna. Y no era. Era el que tenía el zapato roto. Y resulta que voy arriba y le digo, no tienen algún pegamento a los que están haciendo la comida allí. No tienen algún pegamento, alguna cosa que me pueda solucionar el problema. Y saben, viene el hermano Jorge. ¿Lo conocen al hermano Jorge? No sé ni de qué país es. Él es de color. Pero con todo el corazón me dice, acá tienes zapatos nuevos. Y en esta mañana tengo zapatos nuevos. En esta mañana el Señor me regaló un par de zapatos nuevos. Aleluya. Pero voy a recordar un texto. Voy a recordar un texto. Dice, si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? Es decir, que el llamado de esta mañana es para amar al prójimo, a ese que está tirado, a ese que no tiene posibilidades de agradecernos por el favor, a aquel que está con sed y que nosotros tenemos que llevarle de beber, aquel que está con hambre y nosotros tenemos que llevarle de comer, aquel que está desnudo y nosotros tenemos que llevar algo para cubrirle, aquel que está en la cárcel y nosotros estamos yendo, aunque su familia no vaya a la cárcel y le vamos a ir a visitar, y vamos a estar con aquel que está enfermo en algún hospital tirado en alguna parte y vamos a ir a visitarle y vamos a ir al inmigrante que va a seguir llegando de a miles y miles y vamos a tratar de hablar inglés y francés para comunicarnos con ellos y para darles lo que necesita porque el Señor está haciendo en su iglesia un avivamiento, un avivamiento de amor a aquellos que se pierden y están lejos sin la ayuda de nadie y allí se levanta la iglesia de Jesucristo con la mano de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para bendecir este mundo que se pierde. Aleluya. Aleluya. Se me terminó el tiempo, se me terminó el tiempo, pero yo no quiero bajarme de aquí sin predicar, ya prediqué, sin orar, sin orar y decirle al Señor, Señor ten misericordia de nosotros, Señor porque muchos de nosotros estamos fríos, Señor en el nivel de amor que tú estás esperando todavía no hemos entendido lo que es tu obra. O Padre, gracias por lo que tú has hecho, gracias por lo que tú has hecho con Remar, con Cuerpo de Cristo, con otras iglesias, Señor, pero todavía el mundo, Señor, no conoce la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que se van a levantar en esta generación en amor para poder decirle a la gente que ha dado su sangre para que no solo tengan lo material, sino que puedan tener una morada eterna junto al trono del Padre. Oh Dios, bendice a Dios, bendice a cada uno y ayúdanos a vivificar nuestra vida y a encender ese fuego, a vivar ese fuego, Señor, que un día pusiste a nosotros cuando te conocimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. ¿Quieres más? Sí. ¿Cuánto más? Vamos a seguir, amén. Vamos a seguir escuchando la voz de Dios. Y quiero...